Me gusta mucho el peligro y así me gano la vida Tampoco soy traficante, menos vendo de la fina Pero me pagan muy bien, saben que arriesgo mi vida Mi trabajo es peligroso, me gano mucho dinero Con la muerte ando del brazo, allá en lo alto de los cielos Con tu voz armos señores, los andamios del infierno Yo soy Edgar y Rachieta, a mi me dicen el Goldón Y junto con el viejo, jalamos hombro con hombro Él es Noem Maldonado, que hace mucho lo conozco No conocemos el miedo, pues no nos lo han presentado Nos colgamos como changos, abajo en los más altos Solo Dios es el que sabe, si vamos a regresarnos Mucha gente me critica, cuando me miran gastando Pero lo que ellos no saben, como me la ando rifando Pues gracias a mi trabajo, vivo bien acomodado Ya con esta me despido, platicando con San Pedro No se vayan con la cinta, pues todavía no estoy muerto Saludos del viejón y el goldón, los grandes escapaleros